Los presentes que quieran recordar, los cumbias ya le cantan a tiempos inigual Se siente, se siente, la cumbia está de fiesta, súbite, súbite, súbite en el setenta Si usted lleva a un sitio oscuro que no te asuste la oscuridad, uno nunca está seguro si es por amor o por algo más Ah, 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 el amor todo es empezar, ah, ah, el amor todo es empezar Si usted lleva a un sitio oscuro que no te asuste la oscuridad, uno nunca está seguro si es por amor o por algo más Ah, ah, el amor todo es empezar, ah, ah, el amor todo es empezar Explota, 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 explota mi corazón, explota, explota, explota mi corazón, explota, explota mi corazón Libre, 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 ay, qué desastre si tú te vas, explota, explota, explota mi corazón Más alto, eso Explota, explota que fló, explota, explota mi corazón Liber, liber, libera, que desastre si tú te vas Explota, explota que fló, explota, explota mi corazón Eso es Eva, Eva, Eva Eva María se fue buscando el sol a la praña Con su maleta de piel y su bikini de rayas Ella se marchó y solo me dejó, recuerdo de su ausencia Sin la menor indulgencia Eva María se fue Pasó las noches así, pensando en Eva María Cuando no puedo dormir, miro su fotografía Veo, veo Que ves, una cosa cosita Que es, esta noche por ti Me entusiasme por lo bien que te moves Pero es tan maravilloso lo que tú me haces sentir Que me estoy volviendo loco Loco, loquito por ti Veo, veo Que ves Una cosa Que es Que me estoy enamorando de ti Veo, veo Que es así Veo, veo Que ves Una cosa Que es Que esta noche por ti Me entusiasme por lo bien que te moves Vuelvo a vivir, vuelvo a cantar Vuelvo a cantar Porque tu amor volvió hacia mí Vuelvo a cantar Tu pelo al viento y tu tierna voz Me brindan todo su calor Si como la luna busca al mar Al mar, al mar También tu amor volvió a mí Volvió a mí Muchacha pájaro, mi cielo azul No te separes más de mí Has vuelto a mí Lo mismo que ayer Otra vez a caminar Por el atardecer Y tomado de la mano Hablando de amor Vuelvo a vivir Vuelvo a cantar Vuelvo a cantar Porque tu amor volvió hacia mí Vuelvo a cantar Tu pelo al viento y tu tierna voz Me brindan todo su calor Como la luna busca al mar Al mar, al mar También tu amor volvió a mí Volvió a mí Muchacha pájaro, mi cielo azul No te separes más de mí A todos los presentes que quieran recordar Los cumbias ya le cantan A tiempos sin igual Se siente, se siente La cumbia está de fiesta Subite, subite, subite en el setenta Quieren matar al ladrón Que se robó una mujer Quieren, quieren, quieren saber dónde está Nunca lo van a saber Quieren, quieren, quieren matar al ladrón Que se robó una mujer Quieren, quieren, quieren saber dónde está Nunca lo van a saber Yo sé, yo sé, yo sé, yo sé por qué Ya sabrán que estás conmigo En un rincón de mi cabaña Pues no conocen el camino Y no conocen las montañas Yo sé, yo sé, yo sé que a mí me están buscando Pues se quedaron con las ganas Que en el momento de robarse En el apuro fracasar Y quieren matar al ladrón Sí, sí, sí Que se robó una mujer Quieren, quieren, quieren saber dónde está Nunca lo van a saber Quieren, quieren, quieren Quieren, quieren, quieren Quieren, quieren, quieren Quieren, quieren, quieren I found the love that's hidden in blood Wonderful days belong to the past I don't know where to stand What I'm to do Try to forget And I find someone new I scream like a hell But nobody asked me Nobody asked me Ven, ayúdame Que necesito ayuda para vivir Ven, ayúdame Que necesito ayuda Yo necesito Ven, ayúdame Que necesito ayuda para vivir Ven, ayúdame Que necesito ayuda, yo necesito Dejaré la llave en mi puerta Para ti estará abierta Estaré así toda la vida Y esperaré Y esperaré Al bajar Me dijiste adiós nada más La razón De tu adiós no la supe jamás Ven a verme, por favor Y si ha sido un error Y si ha sido un error Te lo pido Amor Dejaré la llave en mi puerta Esperaré tu vuelta Estaré así toda la vida Estaré así toda la vida Por si ha de volver algún día Dejaré la llave en mi puerta Para ti estará abierta Estaré así toda la vida Y esperaré algún día El amor como el viento Un día se va El amor como el viento Un día se va Con el tiempo Como el viento Ya lo verás El amor como el viento Un día se va El amor como el viento Un día se va Con el tiempo Como el viento Ya lo verás Cuantas noches paso pensando En aquella felicidad En aquella felicidad Tú me amabas Y hoy has cambiado Solo siento la soledad El amor como el viento Un día se va